En la Municipalidad Distrital de Casa Grande, se llevó a cabo la Asamblea para la Reorganización del Consejo Directivo de la Asociación de Personas con Discapacidad, donde fue invitado Juan Antonio Banto Rodríguez, Coordinador Regional del CONADIS, quien resalta la importancia de tener un consejo bien organizado, ya que esto hará mayores beneficios sociales. También conversamos con la encargada de la Sugerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad, Paola Gutiérrez, quien nos da su opinión sobre el nuevo consejo. Hemos sido invitados por la UMAPE de la Municipalidad Distrital de Casa Grande, con el propósito de participar en la reorganización del Consejo Directivo de la Asociación de Personas con Discapacidad. Y nos satisface mucho que estén tomando acuerdos para renovar el Consejo Directivo de la Asociación, en razón que es importante que las personas con discapacidad, en este caso del Distrito de Casa Grande, estén organizados, porque es muy importante para que puedan coayuvar y coordinar y articular con la Oficina Municipal de Atención a Personas con Discapacidad. Es importante que la UMAPE y la asociación trabajen coordinadamente para implementar acciones, beneficios en favor de las personas con discapacidad. Ellos están requiriendo el trabajo de la UMAPE en el sentido de poder empadronarlos, poderles darle atención para que puedan estudiar, puedan capacitarse, puedan trabajar, puedan acceder a los programas sociales. Es importante esa conformación para que coordinen con la UMAPE. Es de suma importancia debido a que, como personas con discapacidad, no solamente de la ciudad, sino a nivel de todo el Distrito de Casa Grande, necesitan tener una representatividad, o sea, necesitan tener esa personería que la ley les reviste para poder ellos hacer valer sus derechos dentro de la sociedad civil. Después de varias horas de asamblea, se formó el nuevo Consejo Directivo. El coordinador del CONADIS manifestó que la municipalidad debe dar el soporte necesario a las personas con discapacidad. Por su parte, la licenciada Paola Gutiérrez manifestó que la asamblea fue satisfactoria. La asamblea ha tenido diferentes puntos, diferentes propuestas. Al final han llegado al consenso que van a reorganizar el Consejo Directivo. Están hoy día haciendo la elección del nuevo Consejo Directivo. Posteriormente lo inscribirán. Estoy convencido de que la municipalidad debería brindar el apoyo correspondiente porque es importante y es parte de las funciones de la OMAPED promover y fortalecer la conformación de la Organización de Personas con Discapacidad del Distrito. Y es importante que ellos estén organizados. ¿Por qué? Porque ellos en algún momento inicialmente harán propuestas, harán alguna coordinación, pero también en algún momento exigirán que el alcalde cumpla con lo que dispone la Ley de Presupuesto Fiscal. Esto que significa que deben asignar el 0.5% del presupuesto institucional para programas políticas en favor de las personas con discapacidad. Y también la municipalidad tiene que destinar el 0.5% de su presupuesto de obra para el tema de accesibilidad, es decir, para la adecuación del acceso al entorno urbano del distrito y para mejorar la accesibilidad a las edificaciones de las entidades públicas de acá a la localidad. Fueron resultados bastante satisfactorios, como usted ha podido apreciar. Las personas se encuentran contentas. Se ha conformado una nueva asociación. Inicialmente hay mucho camino por recorrer, ¿no? Hay mucha formalidad también por la cual esta asociación tendrá que pasar. Juan Antonio Banto Rodríguez resalta la importancia del CONADIS para que las personas con discapacidad se organicen de una manera óptima y cuenten con los beneficios como también tengan el apoyo necesario por parte del Estado. Mientras que la subgerente de Desarrollo Social expresa que ahora las personas con discapacidad podrán solicitar con más facilidad ayuda del OMAPED y así trabajar en conjunto. La presencia de CONADIS ha sido para el propósito de poder, como le digo, permitir que puedan coordinar de la mejor manera y está llegándose a su conclusión. Están organizando su consejo directivo. Como les digo, esto es fundamental porque si no están organizados, poco apoyo les llega acá al distrito. Hemos tenido oportunidad de estar en otro distrito de la provincia de Ascope y están muy organizados, están implementando muchos servicios. Están permitiendo que las personas con discapacidad accedan a la pensión no contributiva. Están permitiendo que accedan a los diferentes programas sociales del Estado. Están permitiendo, por ejemplo, hoy día hemos estado en RASURY y han implementado un programa que es llevar al doctor en tu casa, en tu domicilio. Permite que los médicos vayan a domicilio de las personas con discapacidad en estado, de discapacidad severa, que no permiten ir a un centro de salud. De igual manera, por ejemplo, han llevado a médicos certificadores que les han permitido obtener su carnet del CONADIS. Y este carnet de resolución les permite acceder a muchos beneficios. Como les digo, para acceder a la educación inclusiva, para capacitarse, para acceder a programas sociales. Hay muchos beneficios que no pueden acceder porque no tienen el certificado de discapacidad. Que ellos van a tener mayor representatividad dentro de la sociedad civil. No solamente para coordinar con el área de OMAPET de la Municipalidad de Casagrande, sino para que puedan coordinar con entidades a nivel nacional o a nivel regional. Por ejemplo, podríamos hablar o resaltar la importancia en el sentido de que yo ya como una asociación propiamente constituida, voy a tener más peso de repente para solicitar alguna ayuda biomecánica o realizar otras campañas que van a beneficiar a mis asociados. Casagrande tiene un nuevo consejo directivo de la Asociación de Personas con Discapacidad. Esperemos que la gestión sea óptima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!